El cuartel general de los hermanos musulmanes en el Cairo se ha convertido en un campo de batalla. A sus puertas se enfrentan con violencia los defensores y detractores del presidente Mohamed Mursi. Las dos partes se acusan de iniciar la espiral de agresiones. En este contexto de alta volatilidad social, el mandatario egipcio sugirió ayer que las elecciones generales previstas inicialmente para finales de abril podrían posponerse hasta octubre. La plataforma opositora del Frente de Salvación Nacional exige su derecho a manifestarse donde y cuando les plazca. Reconocemos el derecho del movimiento islamista a manifestarse frente a la ciudad de los medios. Pero nosotros también tenemos derecho a protestar frente a la sede de los hermanos musulmanes porque es el principal centro de gobierno. Así es la democracia y usted que trabaja en Euronews supongo que lo sabe. En su último discurso Mursi condenó estas manifestaciones en términos muy duros y amenazó con cerrar los medios de comunicación que se dediquen, dijo, a propagar mentiras y falsas acusaciones. Las agresiones contra periodistas, las detenciones de activistas y la amenaza de llevar ante la justicia a los líderes opositores son elementos que según los detractores de la política de Mohamed Mursi ponen en peligro a la democracia en Egipto. Mursi responde que la democracia es inocente de todo acto de violencia y de sus instigadores.